En el amor, en el amor En el amor, en el amor Y en el amor, en el amor, en el amor Para perderte a Dios Su Dios, con esa amor Lastimado, fui ofendido Me dejaba su cariño Me dio sin un dolor Se regresó Y por el amor, en el amor Y por el amor, en el amor Por el amor, en el amor Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y el amor, en el amor 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 Gracias por ver el video